¿A quién no le gusta una buena historia, especialmente cuando nos deja pensando en ella? Jesús a menudo enseñaba usando parábolas. Más de seis siglos antes que él, un hombre griego llamado Esopo contó fábulas, cada una con una gran moralidad. ¿Quién no sabe lo que pasó en la carrera entre la tortuga y la liebre, o entre la hormiga y el saltamontes? Me gustaría compartir con ustedes una historia sobre dos hermanos cuyo padre tenía una granja grande. Y cuando ya era demasiado viejo para trabajarlo, decidió dividir su granja y darle a cada uno de sus hijos la mitad. Estaba seguro de que siempre ellos trabajarían juntos y serían los mejores amigos. Y cuando los dos hermanos empezaron a trabajar en sus granjas contiguas, se llevaban bien y compartían todo. Pero un día, tuvieron una discusión fuerte entre ellos y desde ese momento dejaron de hablarse. Y durante muchos años, ni una palabra pasó entre ellos. Un día, un carpintero llegó a la puerta de uno de los hermanos y le preguntó si había algún trabajo que pudiera hacer. Y el hermano pensó por un momento y luego le dijo al carpintero que le gustaría que construyera una cerca de su propiedad. Cerca del arroyo que separaba las dos granjas. Y explicó que no quería volver nunca a ver a su hermano, por lo que era importante construir una valla muy alta. Y con esas instrucciones, el hombre se fue a la ciudad diciendo que volvería por la noche. Y cuando regresó esa noche, se sorprendió al ver que el carpintero no había seguido sus instrucciones. Y en lugar de construir una valla bien alta allí, había construido un puente sobre el arroyo. El hombre caminó hacia abajo para echar un vistazo al puente y, al hacerlo, su hermano caminó hacia él desde el otro lado. Y su hermano dijo, Después de todas las cosas terribles que te he hecho a lo largo de los años, no puedo creer que construyas un puente y me dieras la bienvenida. Y se acercó a su hermano y le dio un gran abrazo. El hermano luego se acercó a su granja para hablar con el carpintero. Y le pidió que se quedara, ya que tenía más trabajo para él. Pero el carpintero respondió que lo sentía, pero no pudo quedarse. Tenía muchos otros puentes que construir. ¿Tú tienes algunos puentes que necesitas construir? ¿Hay alguien esperando que los perdones o que te dejes perdonar por ellos? Con demasiada frecuencia, preferimos revolcarnos en el dolor y la ira, debido a la que otra persona nos ha hecho. Y en realidad, tratamos de justificar nuestros sentimientos. Alguien dijo una vez, Perdonar a alguien es liberar a un prisionero y darse cuenta de que ese prisionero fuiste tú. Si tú necesitas construir un puente, consigue algo de madera del almacén de tu corazón. Algunos clavos de tu reserva de amor. Y no te preocupes por las herramientas que necesitarás. Han estado ahí todo el tiempo, esperándote.